¿A qué nivel? ¿Cuándo llega a ser Scalab? O sea, ¿a partir de qué? Y segundo, ¿cuánto es la inversión mínima? Porque aquí somos hombres de negocios, entonces también tener... ¿Y qué tanto...? Porque estamos lejos, como lo acabas de decir. Pero ¿qué tan empapados estamos, digamos, al día con nuestras inversiones? Con la Venture Capital, digamos, cantera, ¿no? O sea, ¿qué tan empapados estamos al día de cómo está avanzando esta... en lo que hemos invertido, este portafolio? Ok, entonces, respondo a la primera pregunta. En el momento en que se convierte una compañía de startup a Scalab, va a depender específicamente en qué tan global es su negocio, qué tan global se ha convertido el negocio, la cantidad de personas que están trabajando ya en la compañía y el potencial de crecimiento que tiene. Por eso, por un lado... ¿O sea, quiere decir que ya es exitosa? Cuando sí, exactamente. Y cuando tiene potencial también de seguir creciendo. En una compañía, por ejemplo, como Wix, estoy segura que han querido comprarla, pero ellos decidieron mantenerse como compañía y seguir creciendo. Y eso no lo pudieron haber logrado si no conocían, porque el israelí, cuando genera un startup, no es una cultura de procesos. No es como Alemania, que tiene muchísimos procesos y es muy... Es una cultura de yo hago y después pido perdón. O sea, es así. Y eso es lo que lo hace especial. Entonces, para poder aprender esos procesos, han tenido que ser personas que ya han pasado por... necesitas procesos para poder escalar, no a otro nivel. Eso por un lado. Ahora, el mínimo de inversión, ¿te refieres a como un portafolio de cantera? Sí. Entonces, el mínimo de inversión, por ejemplo, un portafolio así son 250 mil. Y el detalle específico de qué tanto están empapadas en las inversiones, sí se lo voy a dejar a ellos hablar de eso. cuando quieran les puedo dar el stage, porque están acá. Entonces, no quiero ser teléfono roto. Gracias. Gracias. Si alguien estuviera interesado en el barrio con ustedes, ¿cómo les hace llegar el dinero de México a ustedes? ¿Directamente a plataformas, con un banco israelí, es como un banco mexicano, como... Ok, eso también se lo dejo a ellos que conversan. ¿Puede ser ahora o puede ser después? Tienen hasta... Tenemos media hora, mira. ¡Tienen media hora! ¡Gracias!